Vanessa, mi amor, ¿tú qué vas a hacer aquí? Espera, espera, no es lo que tú estás pensando. No pienso lo que me da la gana porque estás en mi cama, en mi casa, y te voy a enseñar que con las mujeres casadas no se mete. Señor, por favor, espera, no me peguen. Esto no es nada para lo que te va a pasar. ¿Qué estás haciendo, Carlos? ¡Cálmate, por Dios! ¿Qué estoy haciendo? Rompiéndole la cara a tu amante. ¿Cómo pudiste tener el descaro de meterlo en nuestra casa, Vanessa? ¡Cálmate! ¡Déjame explicarte! No vas a explicar nada. Yo estoy viendo con mis propios ojos lo que está pasando. Déjame decirte, Vanessa, que puedes hacer lo que te da la gana porque yo, yo también te estoy engañando. Y no es de ahorita, es de hace mucho tiempo y es con tu mejor amiga. ¿Qué estás diciendo, Carlos? ¿Te duele, verdad, que se siente que te paguen con la misma moneda, Vanessa? Claro que me duele y mucho porque yo a ti no te estoy engañando. ¡Este hombre que ves aquí no es mi amante! ¿Y ahora qué excusa barata me vas a sacar, Vanessa? ¡Él! ¡Él es mi hermano, Carlos! ¡Agustos! Gracias.